¿Cuál es mi vinculación? Vengo a explicar un poco sobre programas dirigidos a hombres, programas dirigidos a hombres que han ejercido violencia contra su pareja. Mi vinculación con este tema, ¿cuál es? Un poco la que mencionaba, Chus. A través, yo trabajo, soy investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, a través de este trabajo nos hemos vinculado con diferentes proyectos europeos para tratar esta temática. Trabajé también en Barcelona, en el municipio de Granollers, muy cerca de Barcelona, en la prisión de Cuatro Camins, aplicando un programa para hombres que están sentenciados por este delito, por delito de violencia contra su pareja. Es un programa que desarrollé durante seis meses. Entonces, mencionaré por un lado el programa de ATV, Alternativas to Violence, de Noruega, Oslo. Mencionaré también el programa que se llama Vido, de la prisión de Cuatro Camins en Barcelona. Y estuve trabajando también en México, yo tengo doble nacionalidad, una de ellas es mexicana, y estuve trabajando con algunas entidades, Corea y la gente del Museo Universitario del Chopo. A través de estas entidades me vinculé con algunos programas que se desarrollan en América Latina. Para mí, la más interesante es una de un grupo nicaragüense que se llama Cantera, que a fines de los años 80 empezó a desarrollar un programa específico para hombres, sobre el trabajo de las masculinidades. Vamos a hablar sobre programas, presentar estos tres, estas tres experiencias. Y esta es mi vinculación con esos temas. Luego, por otro lado, también lo que decía Chus, un trabajo en Barcelona para la asociación que se llama Tamaya, con talleres, pero estos son con adolescentes. Bueno, es un poco dentro de la misma temática, pero tiene sus diferencias porque es trabajo de prevención y es con adolescentes. Entonces, haré un bosquejo histórico, nada, tres cosas. ¿De dónde vienen estos programas? ¿Por qué se originan? ¿Dónde salen? ¿Cómo surgen? A partir de ahí se derivan unos enfoques principales. Se trabaja sobre todo a un principio con violencia física. ¿Por qué? Porque es la más obvia, es la más evidente. Ya después se hablará de otras formas de violencia, pero primero, como es la más evidente, es sobre la primera que se trabaja. ¿Cómo le hiciste? ¿Levantaste? ¿Fue con la mano? ¿Fue con el pie? No se pregunta, se evita preguntar por qué. Esto tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Lo dice aquí? No. Bueno, sí lo dice, pero no está. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? Es decir, con todo esto que implica haberle pegado a la pareja y que el hijo vio, por ejemplo, ir a pedir ayuda y que lo primero que me hagan es recrear el evento primero, el último y el más crítico. Esto no es cualquier cosa, ¿no? Es de necesitar, o sea, como individuo, como identidad, ir y presentarme para que me hagan esto. No es tan fácil, ¿no? Esta es la etapa en la que los hombres que van a dejar el programa lo dejan. Si pasan esta, es muy difícil que lo dejen. Creo que es una manera de que el individuo se dé cuenta de lo que ha hecho, porque si se empieza por el porqué, es una manera de justificar y de que hay motivos para hacer eso. Y, claro, se evita todo el tiempo, ¿por qué? Para no justificar y cuál es el objetivo de ir a recrear esto, evitar la trivialización. Es decir, hay varios objetivos individuales. Que el hombre hable de su violencia, primero. Que la hable porque a lo mejor nunca ha hablado, a lo mejor ni siquiera la ha reconocido. Pero, es decirle eso, es violencia. Y eso es un problema. Es comenzar con eso. Es nada más decir, pasó esto, le pegaste, pero es que, no, no me digas por qué. O sea, aquí no, es que no, aproximarse al uso de la violencia, referirse a ello, hablar de su violencia, comenzar a hablar de una, comenzar con el cambio de esa motivación. O sea, yo vengo porque ella me dijo, porque ella me dijo que igual me iba bien. Porque ella me dijo que si no lo hacía, me dejaba. Porque me dijo que si no lo hacía, pues no me iba a dejar ver a los niños. Comenzar a cambiar. O sea, el problema, esa es una consecuencia, ese no es el problema. El problema es otro. Es de lo que aquí te podemos ayudar. Y socialmente, o sea, esto también tiene una consecuencia social. Comenzar a dar herramientas para vincular ese problema, que no es individual, sino que es social, darle una dimensión más amplia. Y por esto se recrea, esta es quizá la parte, yo creo que es la parte más dura, y quizás también es la más larga. Los grupos, bueno, internacionalmente no se recomienda, se recomienda entre 7 y 10 personas, 10, 12, ya no tanto, para dedicarles tiempo, para tener tiempo, para poder, y también para poder que el mismo grupo se haga eco. O sea, no es lo mismo que la persona me escuche a mí como profesional decir eso es violencia, a que se lo escuche decir al que tiene al lado. Bueno, ahí está la función del grupo. Esta es la primera etapa, la etapa de la violencia. Si ya tenemos esta, ya hemos recreado una serie de eventos de violencia, seguimos trabajando con ellos. Pasamos a la segunda etapa, la de la responsabilidad. Pasamos a la segunda etapa, la de la responsabilidad.